Ahora tiene la palabra don Rolando Joaquín Ortega Hernández, que es un doctorado de nuestra universidad. Está trabajando dentro de derecho privado, preparando el doctorado sobre garantías y medios de pago en la contratación internacional. Además, es abogado en la Universidad de Santa María en Caracas, Venezuela, y está vinculado al tema de las ODRs a través de… estuvo participando en esta discusión que llevó, yo creo, a la resolución de la UNCITRAL como observador en Viena recientemente en noviembre de 2011. Bueno, tiene la palabra para su ponencia. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer al comité organizador, a Federico, que es amigo de un amigo mío, así que arbitrariamente es mi amigo. Valga la redundancia con el arbitraje. Y un honor, como siempre, estar en la Universidad de Salamanca y realizar investigación acá. El tema que me ocupa, no espero llegar tan alto como el profesor Fernando Martíndiz, pero en algunos conceptos se repetirán cuestiones. La comunicación mía es sobre la viabilidad de construir un sistema global transfronterizo de ODR para B2B y B2C, Business to Business y Business to Consumer, el comercio electrónico entre empresarios y consumidores. Para ello, yo empiezo con una definición de lo que son los ODRs. Y para ello, este concepto fue introducido por primera vez, que yo tenga idea, por académicos de la Universidad de Massachusetts, en esta obra que sale acá. Perdón. Perdón, los ODRs, Online Dispute Resolution, como ya vimos, son la resolución de conflictos en línea. Y fue introducido por primera vez por estos dos académicos, Itán Kass y Janet Rifkin, mediante esta obra. Ellos veían al entorno informático y del comercio electrónico como un espacio tan dinámico y tan extenso que era imposible que existiera una conflictividad y tan desregulado al mismo tiempo y tan difícil de regular. Por eso ellos idearon este concepto. Y en el concepto de los ODRs, la tecnología es una sinergia, una sinergia entre la tecnología y los ADR tradicionales. Donde la tecnología toma un papel protagónico como medio y como herramienta al mismo tiempo. Más los tradicionales ADR, conciliación, mediación y arbitraje, o los sistemas mixtos. Entonces, ellos, estos dos académicos veían a lo que es la tecnología como una cuarta parte de la relación conflictiva. Cuarta parte, cuarto sujeto. Ellos veían que la tecnología podía tomar un papel protagónico en la resolución del conflicto, dependiendo de la circunstancia. Pero las soluciones deberían estar adaptadas al entorno informático. Es decir, soluciones, ellos decían soluciones online requieren conflictos online, problemas online requieren soluciones online. La clasificación que se hace de los ODR es muy parecida a los ADR tradicionales, que son los consensuales o autocompositivos, donde la solución descansa en el hombro de las partes. Las partes buscan llegar a un acuerdo en la solución. Y tenemos, por ejemplo, la negociación, donde las partes se comunican para buscar una solución. En donde el elemento presencial juega un papel muy importante. Sin embargo, hay circunstancias donde la negociación, el elemento de presencia física puede hasta perjudicar las partes y, como decía el profesor, existen muchas pasiones y conflictos. Por eso, por ejemplo, en Estados Unidos se ideó un sistema que es el sistema de subastas ciegas o blind bidding. El sistema de subastas ciegas solo trata con variables que son cuantificables o reducibles en números, generalmente dinero, cantidad de dinero. Y las partes emiten, mediante turnos o rondas, cantidades a un ordenador. Este ordenador, cuando llega a un rango de más o menos un 30%, emite la solución. Entonces, acá la tecnología toma un papel protagónico principal. En estas circunstancias, la tecnología funciona como una cuarta o tercera parte. Depende de cómo lo queramos ver. Entonces, ahí se ve como la cuarta parte de la relación. Tenemos la mediación. Que la mediación, el factor humano es fundamental. Sin embargo, para cortar distancia, la tecnología puede servir de ayuda. La mediación online se da sincrónica en tiempo real o asincrónica. Asincrónica es por medio de web, espacios virtuales compartidos, salones de chat, llámese Skype, y asincrónica por medio de email o foros de opinión. Y tenemos los métodos heterocompositivos o adjudicativos, que son procedimientos más adversariales, más parecidos a un proceso judicial, pero dependiendo del caso separado de la jurisdicción ordinaria. El método estrella, por decirlo así, es el arbitraje online, que se puede dar entre empresarios o entre empresarios y consumidores. El arbitraje online está regulado en la ley 60-2003 y el arbitraje de consumo en la ley, en el Real Decreto 231-2008, que prevé el arbitraje online. También la ley 60-2003 prevé que el convenio arbitral puede ser celebrado por medios electrónicos y una interpretación de la Convención de Nueva York sobre reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales extranjeros, realizada en un citral, habla de la posibilidad de la interpretación de lo que es el acuerdo arbitral escrito. Tenemos también el procedimiento administrativo obligatorio de ICANN sobre resolución de conflictos entre registrante de nombre de dominio y titulares de marcas de productos o servicios. Este es un claro ejemplo de lo que podría ser la autorregulación, porque es un procedimiento muy parecido al arbitraje, pero es obligatorio para los registrantes de los nombres de dominio. Y aquí no es excluyente de la jurisdicción ordinaria. Sin embargo, los nombres de dominio pueden ser retirados o transferidos al legítimo titular. Este procedimiento requiere más, me gustaría poder hablar más de él, pero por tiempo no puedo. Y los procedimientos de escasa cuantía, que son judiciales, pero son online. Un ejemplo de ello podemos citar a la Small Claims Court de Irlanda e Inglaterra, que en cantidades de hasta 2.000 euros, con un tope de 2.000 euros, se puede resolver el conflicto online. Y llegó, ¿por qué necesitamos un sistema global de ODR para el comercio electrónico? Porque pongamos el caso de que compramos una mercancía a Estados Unidos y nos llega o dañada o defectuosa o no es la mercancía que pedíamos. Entonces, el fabricante, por ejemplo, está en India. Entonces, ¿a dónde vamos a acudir? Es por eso que, por ejemplo, si acudimos a un arbitraje comercial, los costes no se justifican, mucho menos un procedimiento judicial. Es por eso que necesitamos un procedimiento global donde que otorgue confianza a los consumidores. Esta confianza se ha desarrollado a través de los códigos de conducta, los distintivos de calidad y recientemente hay iniciativas internacionales que están trabajando sobre la resolución de conflictos en línea. Necesitamos un procedimiento global que emita decisiones eficientes y adecuadas al contexto del comercio electrónico. Por ejemplo, donde sean variables muy reducidas, variables o puntos conflictivos, como puede ser mercancía dañada, mercancía equivocada, servicio no prestado, no se hizo honor a la garantía. Esa reducción de variables puede tener como consecuencia un sistema exitoso. El I se ha estado viendo si se puede tomar como ejemplo el UDRP de ICANN, porque ha tenido éxito entre los registrantes de los nombres de dominio y los titulares. Por ejemplo, de las iniciativas que han intentos de iniciativas legislativas, está una propuesta que realizó el gobierno de Estados Unidos a la Organización de Estados Americanos, donde se creaba un punto de contacto general para todos los que se hayan adherido a una especie de distintivo de calidad. Era un procedimiento que constaba de una fase consensual, negociación, mediación, seguido de arbitraje. El problema que tuvo, según me informaron, fue que el lugar de ejecución era el domicilio del vendedor. Cuestión que la mayoría de las legislaciones de Latinoamérica y de Europa no concuerdan. Por otra parte, lo que sí lleva, y que bueno, tuve la suerte, aquí está el link, es muy largo si lo quieren copiar. Luego me manda un email. Uncitral, la Comisión de las Naciones Unidas para la Unificación del Derecho Mercantil Internacional, tiene un grupo de trabajo que está creando un marco legal, o está trabajando en la creación de un marco legal para un sistema global transfronterizo B2B y B2C. También es un sistema mixto de mediación y arbitraje. El problema que se está teniendo es si incluir un acuerdo de mediación y arbitraje dentro de un contrato con consumidores, donde la mayoría de las legislaciones de Latinoamérica y muchas de Europa dicen que no. Y por otra parte, la ejecución de la decisión o laudo, que todavía no se ha llegado a saber si es una decisión o un laudo. Recientemente me encontré con documentos de la, este es el link también, de Uncitral, y con documentos de la Unión Europea, donde hay una propuesta y un reglamento de directiva que el profesor señaló. Es igual un punto de contacto, se trata de un punto de contacto para los consumidores y para los comerciantes. Este procedimiento está planeado que sea gratuito y que esté disponible en todas las lenguas oficiales de la Unión Europea. El procedimiento está ideado para tener una duración de 90 días y acreditar proveedores de servicios de resolución de conflictos en línea. Bueno, es todo. Gracias. 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 Gracias.